La Chalecopa Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Después mi amor ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor ¡Oy! 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 Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Se llegó el tiempo que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien lo regala Se fue mi amor ya no había quien lo regala Se fue mi amor ya nunca más volvió Ahí mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Movimiento Y para que goza la gente de Sacate el pez moreno Y para que goza la gente de Sacate el pez más